Hola Jules y Jugonas y bienvenidos a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 440 de los 7 pecados capitales, señor 3. Bueno, no me engaño, venga. A ver, va a actualizarse el juego ahora, obviamente porque por mí es martes, ya digo, tiene que saltarme la actualización. Y bueno, han metido solo tres cosillas, ya sabéis, han metido el Battle Event, que eso lo meten siempre, pero bueno, el tema de la torre de los desastres y el evento este de Haukios, lo que os dije ayer que era un, bueno, lo diré en el vídeo de la UDED, que era un Groove Event, pero según he visto parece que no, porque es como un evento de, no sé, de como de picnic o algo así. Ahora lo vamos a mirar, creo que es la primera vez que lo ponen, porque no me suena de haberlo visto, según he visto por ahí en la página oficial fotos y tal del evento este, es completamente distinto a lo que yo he pensado, o sea, no era un Groove Event. Pensaba que era uno de Haukios, lo que salía hace tiempo, pero por lo visto no es eso. Entonces es un evento completamente distinto y dan premios bastante tochos, ¿eh? Algunos porque dan ropas para algunos personajes, partes de, o sea, peinados y cosas de esas. Y ahora vamos a mirar en profundidad. Vamos a ver de qué va y eso. Por cierto, ayer no visteis vídeo porque intenté matar a King, ¿recordáis? Y no pude por falta, básicamente es que no. Solo tenía del equipo dos personajes a nivel 90 y los otros dos. No pude subirlos, entonces que no pude, es que no, no vio manera, es que no tenía poder suficiente para enfrentarme a ese King, chicos. No es por otra cosa. Pero bueno, lo intenté, lo intenté, pero no pudo ser, chicos. La próxima vez a las que se va a hacer. Ya volverá, no os preocupéis, King, vuelve siempre. Bueno, los bosses van saliendo de nuevo cada equis tiempo, así que no hay prisa ninguna por conseguir lo que sea que tenga. ¿Veis? Este es el evento. Esto, que está ahí, ahora lo vamos a ver bien. ¿Qué me das hoy, queridísima Elizabeth? ¡Guau! Tres diamantes, gracias. Vale, vale, todo lo demás está igual que siempre. Luego han metido tres cosillas nuevas, ya digo, así que lo demás está igual que siempre. Y bueno, ayer fui, por cierto, el PvP a reclamar los diamantes, no los tengo reclamados. Tengo 67 y aquí tengo los diamantes, vamos a cogerlos. ¿Veis? 46 diamantes. ¿Por qué? Porque ascendía a la... ¿Cómo sería? No me acuerdo. ¿Qué era maestro? ¿Tres? ¿Puede ser? Bueno, lo que sea el tres, ¿vale? Subí del puesto cinco que estaba el cuatro y luego al tres. Y por eso tengo ahí 46 diamantes, ¿vale? Ya he vuelto otra vez al cinco, porque ya sabéis, cuando empieza la semana te vuelven a poner de cero. Ahora con eso de ganar partidas seguidas, como te dan más puntos por cada pelea que ganes seguida, pues subes más fácilmente, ¿sabéis? Por eso he llegado más fácilmente, pues ahí, ¿no? A la parte de atrás, lo que sería maestro tres, digamos. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Esto. Mira, aquí la entrada. Ayer entró otra persona también, que la acepté, que era... ¿Cómo se llamaba? La persona que se nos unió ayer. Está por aquí. Infinite, creo que se llama Infinite. ¿Puede ser? A ver, está. Creo que sí, que algo así se llamaba. Este señor se unió ayer, ¿vale? Así que bienvenido, compañero. Y hoy se nos une, pues, Sprakonmeister. Pues venga, bienvenido, compañero. Por lo que tengo ahora mismo la lista completa, pero, pero, pero... Vamos a echar un vistacito, que ya sabéis que lo que lleven más de cinco días, pues se van de fiesta, ¿no? Para hacer hueco para más gente que sí quiera jugar. Este señor requiere un día, así que como no entre. Lo mismo para este. Lo siento por ti, compañero, pero... Lleva seis días sin jugar. Ahí tenemos el primer hueco libre, para que pueda entrar más gente, ¿vale? Para aquel que se quiera unir, pues ahora os pongo el código en pantalla. Primero voy a ver si puedo hacer hueco. Aquí hay otro señor que también lleva un par de, bueno, seis días sin jugar. Señor o señorita, no lo sé. A ver, lo reculo más... Dos días, treinta y siete minutos, un día, cuatro horas... Ocho días, lo siento, compi. Acabo de ver ahí veinte días, o estoy flipando. Justo que estaba debajo de... Veinte días, ¿qué dices, tío? Madre mía. Lo siento por ti, compañero. Veinte días sin jugar, ¿eh? Joder. Y ya está. Bueno, pues se me han quedado cuatro huecos libres, así que, sabéis, agregadme. Aquí tenéis el código. Aprovechar que hay huecos, que luego no hay, ¿sabéis? Vale, ahora sí que sí, vamos a reclamar todo esto, que son cuarenta y seis diamantes, ya digo, porque llegué a maestro tres. Sí, creo que era maestro, no sé, ¿eh? Si me equivoco, lo siento, por lo que ya sé es que en el POP me da igual. Pero vamos, que llegue al tres, sea maestro tres, campeón tres, lo que sea, subí al tres, ¿vale? Cuarenta y seis diamantazos, así que, dámelo todo, baby. ¿Y aquí qué me han dado? Aparte del reloj. Diamantes de mantenimiento, dos solo, tío. Qué poco dura el mantenimiento para que den solo diez diamantes. Y esto es mío. ¡Hala, mira qué bien! Y me he puesto con ciento quince diamantes. Os recuerdo que esto es para el bundle purgatorio, que ya viene la semana que viene, ¿eh? Que sale la semana que viene, se va, ¿eh? ¡Ojo! No voy a tener para tirar mucho, por lo que veo, pero bueno. Como mucho, llegué a doscientos diamantes, creo yo. No creo que llegue mucho más, chicos. El boss King ya se fue. Si hubiera durado... Si King... El boss de King hubiera durado esta semana también, seguramente lo hubiera matado y hubiera conseguido la coronita. Porque ayer lo dejé casi, casi muerto, pero no lo pudo. Lo intenté varias veces, pero siempre me mataba porque... Te metía unas leches que te quitaba casi toda la vida, tío. Sobre todo los personajes que no estaban a nivel noventa. Los reventaba como si fuera un papel, tú. Pero bueno. Qué pena que no haya estado esta semana también. Que no sé por qué la han quitado. Podrían haber puesto que durara toda esta semana también. Que no hay nada que hacer, ¿sabéis? Como siempre. Y ya está. Pero no. Esta gente tiene que dar siempre por culo, macho. Siempre hacen igual, ¿eh? Quitan lo que no deberían de quitar y dejan lo que no deberían de dejar. Siempre lo hacen queriendo, tío. Te lo juro. No sé cómo lo hacen, pero siempre meten la gamba. Vale. Pues esto estaría. Y... No me ha saltado aquí el... ¿Por qué? Ah, porque no he limpiado mesa. No he hecho nada de esto. Pero ya decía yo. Vale. No me ha saltado la misión diaria hecha. Digo, ¿por qué? Porque no he hecho la comida todavía. Vamos a mirar ahora la update, ¿eh? No os preocupéis. Que ya miramos las tres cosillas que han puesto. Que tampoco es que sea mucho, pero bueno. De hecho, hoy vamos a hacer una de ellas. Voy a hacer hoy el battle event, si puedo. Si se puede hacer entero hoy, lo hago hoy. Y así me lo quito ya de encima, chicos. Y si está... Solo se tiene que hacer en dos días, pues lo hacemos entre hoy y mañana y listo. Es que me quiero quitar eso de encima porque como eso... Digamos que es lo más coñacete, entre comillas, por el tema del tiempo y tal. Y de las veces que puedes jugarlo cada día, pues eso. Pero antes, como siempre, vamos a coger todas las cositas que se pueden coger. Tengo un montonazo de cervezas de estas. Voy a tener que empezar a darlas porque me están cogiendo un huevo de sitio. Pero es un huevo, ¿eh? A ver. Dos mierdecillas que romper. Ya tengo el inventario, te has petado, tío. El otro día vendí cosas SSRs, ¿vale? Y me quedé con 10 huecos libres. Pues ya me quedan 5, tío. Y eso fue hace dos días, ¿eh? Estamos hablando. Es que es un loculón, ¿eh? Se me llegué de inventario súper rápido, ¿eh? Vale, ya hemos hecho todo lo que por aquí. Hemos cogido lo de esto. Ya digo, el boss de King ya no está. Si venimos aquí, ¿veis? Aquí no está. ¿Veis que no han quitado? No sé por qué no lo han dejado esta semana, que no hay nada. Podría haberlo dejado perfectamente esta semana también, pero no. La gente es así de tonta. Pero bueno. Vale, hemos terminado antes de coger las cosas que me faltan aquí, que sería esto. Sigue estando esta semana lo de las piezas de los demonios. Os recuerdo que esto es un evento, ¿eh? La semana que viene seguramente se terminará y ya no darán piezas de demonios. Así que ojo con eso, ¿eh? Que vienen muy bien. Así que cógetelo sí o sí. Vale, tenemos el evento este. Que yo ya, si os digo la verdad, llevo sin jugarlo dos días. Porque es que para los premios de mierda que dan no valen la pena. Bueno, empezamos con lo nuevo. Vamos a mirar primero que nada el evento este de Hawke. Que os decía que es este de aquí. ¿Vale? Que no tengo ni idea de qué va. Porque creo que es la primera vez que lo han puesto. ¿Veis? Es que no sé de qué va esto. Es la primera vez que lo ponen, creo. A ver, normas. Las normas del evento se muestran a continuación. Toca sabores. Mejora y más recompensas. Toca el cuenco de sobras que crees que se comerá Hawke. Eso es lo primero. Dos. El cuenco de sobras se mejora para tener más puntos. Se requiere dinero adicional. Claro. Tres. Inicia el festín cuando acabes de aplicar las mejoras. Vale. Cuatro. Hawke aparecerá y se comerá tres cuencos de sobras al azar. Recibirás puntos según las sobras que Hawke decida comer. Vale. Seis. Hazte con hasta cuatro recompensas del festín en función de los puntos conseguidos. Siete. Las recompensas se renuevan una vez finalizado el festín. Ocho. Adivina las sobras que se comerá Hawke e intenta acumular muchos puntos. Festín especial. Consigue una recompensa especial en función de la cantidad total de puntos de festín. Conseguirás una recompensa mejor y menos tardía a mayor cantidad de puntos. No te jodes. Estas son las recompensas. Por veinticinco puntos te dan todas estas cositas. Vale. Pero luego. Ojo. Cincuenta puntos. Ojo que las buenas vienen ahora. Fijaos. Setenta y cinco puntos. Y a partir de por aquí empiezan a salir las tochas. Bueno. No están aquí. Pero supongo que están por ahí. ¿Dónde están las recompensas tochas, tío? Aquí. Festín especial. ¿No? Supongo que están aquí. Aquí está. Esto es lo que os decía. ¿Veis? Que son. Pues piezas de ropa. Bueno. Dos armas y dos ropas. Supongo que serán un arma y un peinado para Valentí. Y una arma y un peinado para Estín. ¿Vale? Y luego aquí diez monedas de Super Awakening. Por ochocientos puntos. ¿Vale? Y esto ya digo. Es la primera vez que veo esto. Así que esto es nuevo completamente. A ver. Sesenta puntos. Alivina las sombras que comerá Hawks. Toca para mejorar y conseguir puntos. No puedo mejorar esto. Vale. ¿Y cuáles son las que se va a comer? Es que no lo sé. Es que esto es un poco al azar, chicos. Esta. Inicia el festín cuando acabes de aplicar las mejoras. Hawks comerá. Tres cuencos de sobras. No sé, tío. Ah, que es que se puede hacerlo dos veces al día. Esto por visto. Vale. Pues esta. Y yo qué sé. Esta. Doce de esto pide. ¿Estás diciendo que puedo mejorarlo todo? Hostia, lo he subido ahora. Mira. Ah, pero esto... Me imagino que tienes que perder estas comidas, ¿no? Son 36 de... Bueno, le voy a dar. A ver qué pasa. Es que no sé de qué va. Vamos a darle a comenzar. A ver qué pasa. No tiene suficiente dinero. Pero el dinero se supone que son estas comidas, ¿no? ¿O qué? A ver, si le doy así, no me pide nada, ¿vale? Y si le doy así, me pide seis comidas de estas, de plata, supongo. Es que no sé qué comidas son. Y no sé qué dinero es el que... Veis, no me deja, tío. ¿De qué va esto? Un segundo. Espera, 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 espera. Que yo he visto en la tienda de monedas que hay un tipo de moneda... Nueva. A ver. Esto es... Claro. Esto es lo que me pide de dinero, ¿no? Claro. Esto es lo que me pide de dinero. Y esto se puede farmear. Voy a mirarlo, pero seguramente sí, ¿eh? Se puede farmear, es lo más probable. Vamos a comprarlo también. No, este no. Este viene a 44, venga. Ah, que puedo comprar dos de estos. Vale, pues. Nueve en total, ¿no? Ha sido nueve aquí. ¿Y cuánto hay aquí? 15, 24 tengo, ¿vale? 24. Si esto se puede farmear, tiene que salir aquí en algún sitio, a ver. Aquí está, ¿no? Ubicación de las cestas de picnic. Batallas de jefe. Enfrentamiento mortal. Batalla de jefe de evento. Batalla de jefe de... Vale. Escenario inverso. Vamos. Básicamente todo lo que tiene que ver con el tema de los jefes, chicos. Y se pueden farmear un total de 40 al día. Vale, 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 vale. 40 al día, chicos. Ya sabéis, ¿eh? Porque no sé si las darán de una en una. Como las den de una en una, solo hay que jugar 40 peleas. No creo, ¿eh? Las darán de 3 en 3, supongo. No lo sé. Ahora me lo podemos mirar. Pero bueno. He comprado estas 15 para probar el evento este hoy. Vamos a probarlo. Venga, tengo 24, como podéis ver. Ahora puedo gastar. Ah, ¿veis? Vale, 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 vale. Vale. Entonces, si yo le doy así, yo puedo empezar ahora mismo así. Pero si yo le doy, por ejemplo, a esta, me sube a 6. Vale. Si le doy a esta, me sube 9. Y si le doy a esta, me sube a 12. Ah, probarla así. 12 y 12 son 24, ¿no? Venga, vamos a probarla así, a ver qué pasa. Vale. Se comela bien. He acertado. ¿O no? No sé si se ha comido. ¡Qué cabrón! Ha hecho como que se comiera bien, pero no. ¡Qué hijo de fruta! Hombre, se ha comido. ¡No! ¿Quieres comerte la mía? ¡Vamos, menos mal! 55 puntos, chicos. Y este premio. Vale. O sea, que va de este rollo. Vale, ya sé cómo va de evento, al menos. Vale, me queda una vez más hoy. Vamos a decir... Esta. Y... Esta. Y por último, esta. Venga. A ver qué hace. Es un evento. Es graciosete, pero tampoco gran cosa. Mira, se ha comido la mía. Bien. 35 puntacos ya. Cometela. 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 Bien. 80 puntacos. Mira qué bien. Ojo, con la tontería. Ojo, ¿eh? Si consigues 100 puntos, te llegas en el colgante SSR. Estos son los puntos que consigue al comer, ¿vale? O sea, How Come, yo he conseguido 80 puntos ahora, ¿no? Pues me llevas estos tres premios. Si consigues 100, pues te llevas todos estos premios de aquí abajo, ¿vale? Y conforme vayas sumando puntos, pues consigues estas cositas aquí. Yo he llegado, por ejemplo, aquí porque tengo 135 puntos. Así que genial. Bueno, es un evento que ni fun y fan. No tampoco gran cosa, pero bueno, está entretenido, yo que sé. Al menos podéis sacar, si tenéis suerte, colgantes SSR, lo cual mola. Y sobre todo hay que sacarse esto, ¿eh? Mínimo hasta aquí hay que sacarse para sacar, porque esto es importante. Son ropas de los personajes. Esto es muy importante, ¿vale? Porque las skins ya sabéis que ayudan a que el personaje sea más fuerte. Entonces, pues eso. Y bueno, este es el evento nuevo de... Que no tenía ni idea de... Es la primera vez que lo voy, yo digo. Yo creía que era un Grooseven. O sea, uno de estos que tú pinchas aquí y aquí lo primero que te sale, ¿no? Esto de aquí, que... Esto, aquí saldría el Grooseven. Que veis que es un elemento de crecimiento. Pensaba que era esto, pero no, ¿no? Bueno, han puesto eso. Han puesto la torre de los desastres, que es aquí. Que es esta. Esta torre ya sabéis que... Bueno, si no lo sabéis es súper fácil, ¿vale? El máximo poder que te piden son 200.000. O sea, que tampoco es que te pida una salvajada. Si no recuerdo mal, ¿no? Os lo han cambiado. No, no. Rivalo por el mirar. 200.000, ¿veis? Se pasa fácil. Los premios, como podéis ver, por lo más importante son las monedas de Super Awakening. Porque lo demás es un poco bastante... ¿Veis? Son premios lo típico que te dan en todos los eventos. Y... Poco más. Lo más importante es las monedas de Super Awakening. Cada cinco niveles, como podéis ver. Nivel 10. En el 5 me van a dar más, ¿verdad? ¿Veis? Correcto. Bueno, aquí el colgante SSR también está bien. Y poco más, tío. Tampoco es una cosa muy allá, ¿vale? Ya lo haremos. No os preocupéis que eso nos durará un par de días, supongo. Y lo último que han puesto nuevo es el Groove Event. Que es todo lo que ponen siempre. No es que sea nuevo. Que es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Lo venimos más fuerte de Sol Grace. Que es lo que siempre os digo que miréis. Siempre recordáis. Lo primero que hay que mirar cuando se actualiza es venir aquí y darlo aquí. Y lo primero que sale, que es esto. Esto es el Battle Level, ¿vale? Esto es lo nuevo. Aquí te dan dos diamantes por completar estas cositas, como siempre. Y esto lo ponen todas las semanas. Lo que pasa es que hay semanas que avisan. Como esta semana que han avisado. Y otras semanas que no avisan, pero sí que lo ponen siempre, ¿vale? Así que cuidado con eso. Vale, a ver, ¿qué nos piden? Supera el escenario de evento 10 veces. Vale, no podemos hacerlo hoy. Porque solo se puede hacer 5 veces. Así que mínimo hay que hacerlo hasta mañana. No podemos, vale. Pásatelo en dificultad, pesadilla. Vale, una vez. Esto, por lo que se vea complicado. Y... Vale, pasarte... Sin que muera nadie. Súper fácil, y... Un equipo de personajes UR 3 veces. Hostia, pues es muy fácil esto, ¿eh? Esta vez. Muy, muy fácil, chicos. Muy fácil. Y este es el evento de... Sí. Este es el evento de Valenti, ¿no? Que va buscando... Sí. Esto ya lo hemos visto 80.000 veces. Bueno, esto es lo que vamos a hacer hoy. Ya digo. Mirad el equipo. Mirad, estos dos personajes subidos al 90. Estos son los que usé. El equipo que usé para vencer a... Bueno, vencer. Para intentar matar a King. Ya sabéis. Y no pude porque es que tengo estos dos personajes que no obtenían 90, tío. Entonces, estos dos, bien. Me aguantaban y eso. Pero esta, en el momento que él metía una hostia, la reventaba. Porque es que le faltaba el evento. Y esta ya ni te cuento. Pero bueno. Lo intenté, que es lo importante. Vamos al equipo otro hecho, que es este. Y vamos al lío. Este es el de Valenti, ¿no? Que se encuentra con el bardo ese. Que le lleva a dos sitios, ¿no? Que están supuestamente encantados. Y cosas de esas, ¿no? Exacto. Es este, ¿veis? Ahora saldrá aquí el tío este. Voy a pasar rápido porque veis cómo saldrá ahora el tío este. Que lo salva ella ahora. A ver. Ahí está, ¿veis? Este hombre. Ya la lleva por ahí a buscar sitios encantados y cosas. Es que este evento ya lo hemos visto muchas veces, chicos. Así que lo paso rápido. No es para nada nuevo, ¿eh? Bueno. El objetivo de hoy era hacer esto. El battle bien. Para aquí tenemos encima lo más rápido posible. Y ya está. Mañana le daremos a la torre de los desastres. Lo empezaremos mañana, ¿vale? Y ya está. Y cuando lo acabemos y tal. Pues como no habrá nada que hacer. Nos meteremos en las fases inversas. All right. Y en estos días, pues, me dará tiempo a reunir monedas de Super Awakening. Para poder terminar de chetar los personajes que me faltan. Para usar en las fases inversas. Ya sabéis. Venga, vale. Wow. Qué difícil. Siguiente. Lo mejor es que este evento es súper fácil. Porque no te piden nada complicado. O sea. Algunas veces te suelen pedir cosas como. Yo que sé. Haz dos especiales. O. Golpea cinco veces con cartas de dos estrellas. O. Golpea diez veces con cartas de una estrella. O cosas así que son más jodidas de conseguir, ¿sabéis? Pero esta vez no han pedido nada. Es súper fácil. Tío. Este evento prácticamente no lo han regalado. No hay que hacer nada. Solo jugártelo y ya está. O sea. Jugar las cinco de hoy y las cinco de mañana. Y ya lo tienes hecho. No tienes que hacer nada. O sea. No te tienes que preocupar por nada. Así que. Súper fácil, tío. Maravilloso. Hay que liar para dos diamantes de mierda, ¿eh? Mira esto. ¿Estáis viendo? Jugando dos veces más me dan esta. Y esto cuando juegue las diez veces, por supuesto. Y esto cuando llegue a la pesadilla y me pase la primera me lo dan. O sea, es que es súper fácil, tío. No hay que hacer nada. Es que no hay que hacer nada. Solo pasarte las fases. Son tres. Aquí. Y la siguiente ya es pesadilla. Que me darán el logro de pasármelo en pesadilla. O sea, es que. No tiene nada esto. Oye, pues bien encantado, ¿eh? Porque así lo acabo rápido y le quito el problema. Pero. Pero bueno. Mañana hay que hacerlo cinco veces más. Pero bueno. Mañana se hace la primera fase de todas. Que la que habéis visto ahora. Que se pasa súper rápido y ya está. Se hace cinco veces en un momentillo y listo. Oh, vaya algo que tengo aquí. Bueno, para asegurarme de que mueran sí o sí. Aunque van a morir con esta carta. Pero por si acaso la subimos así y ya está. ¡Hala! Oh, vaya. Se han muerto. No me lo esperaba. Que va para nada. Jajaja. Vaya tela. Oh, Dios mío. Más enemigos. Os voy a reventar. Tal que así. Bueno. Hemos tenido suerte. Un Battle Ben así facilito lo ponen pocas veces. O sea, me refiero a un Battle Ben que no te pidan misiones raras. Sino una cosa tan sencilla como esta la ponen muy pocas veces, tío. Siempre te piden cosas así, tontas. Algunas veces se puede poner complicado, ¿no? O por ejemplo, aturde a tres enemigos, cosas así, ¿no? Tres veces en la pelea. Y eso ya cuesta un poquito más. Pues te implica buscar un personaje que pueda aturdir y todo ese rollo. Y que no esté mucheto porque si no los matas, etcétera, etcétera. Y ya se complica siempre. Y cuesta un poquillo más. También depende de que te toquen las cartas o el de curar tres veces. Lo mismo. Tienes que meter un personaje que pueda curar y que te entren las cartas tres veces para curar y cosas así. Algunas veces se ponen muy especialitos y cuesta un poquillo sacarte el logrillo ese, ¿no? Para poder completarlo y conseguir los diamantes. Pero bueno, en esta pasión de esta semana, súper fácil. Solo tienes que jugarlo y ya está. No tienes que complicarte por nada. Matar a los enemigos y punto. Ya está. Fin. Y eso, pues que las que no, es un detallito de pureza por parte de los creadores. Vamos a hacer así. Vale, vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y listo. ¡Vamos a hacer así. ¡Vamos a hacer así! no se yo, le hago la especial bueno, yo creo que con esto morirá algo me dice hasta luego madre mía, vaya hostia casi medio millón la ha quitado venga bueno, en teoría el evento ya ha terminado y ahora hay que empezar de cero el evento pero en dificultad, pesadilla si, es así de sencillo este evento es groso la verdad es que si no te metes en ninguna misión así como de estas de especialitas es un poco aburrido o sea, es cierto que te vas a pasar rápido sin problema ninguno pero se hace un poco aburrido por eso, porque como no tienes que estar pendiente de nada como son muy repetitivas estas misiones pues son súper repetitivas las ponen todas las semanas pues, cansa ya pero bueno esta es la primera en dificultad pesadilla chicos una vez que me pase esta se supone que me tienen que dar el logro de haberme lo pasado en dificultad pesadilla y en teoría solo me quedaría el de pasármelo diez veces que hoy no va a poder ser porque solo puedo jugarlo cinco veces así que hasta mañana que lo juegue cinco veces más no se podrán conseguir los dos diamantes pero vamos que ya está hecho esos dos diamantes ya son míos se podría decir muy bien ojo que ya esto es dificultad pesadilla que no es que sea mucho más difícil pero hay que tener cuidado que no es que sea mucho más difícil es que no lo voy a matar a esta mujer porque lo digo yo yo creo que lo voy a hacer así y ya está el escano debe ser bastante correcto muy bien venga siguiente va siguiente la última ya de hoy chicos porque ya esta es la quinta ya no puedo hacer más tengo que jugarlo cinco veces más pero hasta mañana no podré así que es lo que hay ala veis el único logro que me falta jugólo diez veces y con lo que voy a hacer ahora ya son cinco me quedaría en las cinco de mañana que jugaremos obviamente jugaremos esta última mañana para conseguir este premio y yo luego nos iremos a la dificultad esta de mierda y jugaremos esta las otras cuatro veces que faltarían y ya está y me dan mis dos diamantitos venga vamos por la última ya de hoy y acabamos chicos capítulo cortito pero bueno está bien mañana jugaremos eso conseguimos los dos diamantes y empezaremos la torre la torre de los desastres a ver si yo que sé a ver si conseguimos algo guapo la podré pasar entera en un capítulo no creo no bueno la verdad es que no me haría ilusión supongo que haré la mitad y la mitad luego el siguiente día porque si no no va a durar nada vale hay que tener cuidado porque esta gente ya no son fáciles de matar o sea pero voy a morir con una simple carta de estas de plata lo dudo bastante así que voy a meter un refuerzo de esto a ver si vale y si no pues nada pero a ver no le imaginaba que iba a pasar eso pero bueno no pasa nada muy bien me toca vale morir vamos a hacer así por si me entro la de oro venga uy tengo la especial de Gouder que bien pues ya está muy mal se me tiene que dar para perder esto voy a meter dos hachazos ¿sabes? me hace ilusión que podría ser haber sacado el especial de Sariel pero meh tampoco lo veo necesario es que no es necesario como podéis comprobar la siguiente pelea que falta de dificultad más alta a lo mejor sí hubiera venido bien voy a sacar el especial de Sariel pero en esta y en la siguiente tampoco te creas pero tampoco piden tantos CC o sea que bueno pues ya hemos acabado el battle de vende hoy chicos le digo mañana hay que jueguen los cinco veces más pero bueno se hace la siguiente dificultad mañana y luego nos vamos a la más fácil de todo para jugar las cuatro veces y listo que voy a tardar nada cinco minutos máximo en hacer todo eso cinco de diez y esta es la última que no sé cuánto pedirá a ver si puede ver me pone cuánto pides qué pena pero bueno es lo que hay en fin la cosa es que ya está terminado chicos así que genial y bueno ya que estamos aquí vamos a hacer esto ¿por qué no? si me lo quito de encima que es la misión diaria ya sabéis calla a ver si me sale un diamantito aquí en la ruleta ayer no me salió ninguno tío en las tres ruletas ni uno me quedé sin ningún diamante que emputada tío hacía tiempo que no o sea que que pasaba eso que siempre me salían dar siempre uno mínimo y ayer fue hacía tiempo que no me dan ninguno y bueno pasó ayer por desgracia pero bueno pasa nada sabéis que tampoco es el fin del mundo diamante más un diamante menos vaya por Dios tampoco manda el diamante ya si le me lo dan hoy también por segundo día ni un solo diamante ya es preocupante pues siempre te suelen dar mínimo uno vale esto estaría vamos a ver que me falta que me falta que me falta realmente ya está vamos hemos acabado vamos a las tiradas y eso vamos a ir un momentito a ver aquí ángel vale para ver lo del picnic cuántas festas dan chicos de picnic por jugar esto porque si la dan de una en una son 40 peleas de aquí hay que hacer 40 peleas espero que no la den de una en una ahora va a salir a ver de dos en dos uff hay que jugar 20 veces tío 20 peleas chicos 20 veces esto 20 veces tío para conseguir los 40 de esos coñazo colega pero bueno bueno podéis sacar los tres demonios y que de todas formas lo vais a hacer para poder subir los personajes a nivel 90 así que guay ahí podéis sacar un montón mínimo la mitad sacáis de las 20 veces 10 seguro jugáis y ya luego jugar las que queden sueltas y punto si hacéis eso todos los días no creo que cueste tanto vale dicho esto pues nada más chicos vamos a tirar a la gratuita y creo que tengo un ticket por ahí de la parte 1 o algo de eso y poco más vamos a tirar la gratuita a ver que sale ya no sé cuánto yo os perdí la cuenta ya sabéis porque era el paso tal vez de contar porque esto ha tenido tal me toca el que me toca que no tengo que más da pero bueno a ver para 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 vamos a ver que sale chicos saldrá algo bueno y no creo pero bueno nunca se sabe no puede salir ahora perfectamente un SSR que no creo pero oye de ilusiones te vive chicos o eso se suele decir de ilusiones se vive no vas a ir nada no porque me ha tirado para atrás no había demonios así que bueno pues nada pues vamos a lo que vamos que sería creo que hay un ticket de la parte 1 creo vamos a tirarlo también que fue el que me dieron ayer domingo ayer no antes de ayer perdón excepto ahí está y no sé si tengo alguno más creo que no pero bueno yo pues venga a ver quién se lo voy a pasar rápido esto ya sabéis porque toque que toque lo tenemos así que queda un poquito igual un poquito un poquito bastante vamos bueno vamos quién será oh dios mío qué ilusión oh oh espera 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 me acaba de tocar la Diane porque esa es la líder luchadora no es la que uso yo esa es la luchadora no es la que uso yo en PvP ¿verdad? pero espera que ojo creo que no que es la luchadora sí porque esta no va a ser no es una pena porque mira me quedan dos más y lo tendría 6 de 6 por cierto mirad cómo llevo ya el tema de la ropa ya casi lo tengo mirad mirad todo máximo menos esto de aquí que está ya a puntito está a puntito de subir ya a UR y luego ya subirlo al máximo y se acabó chicos y ya tendré el personaje al máximo de defensa bueno faltarían estas tres ropas pero bueno al máximo de lo que tengo ahora mismo de gratis ¿no? y se nota un huevo en PvP se nota un huevo cuesta un montón que se carguen a esta tía pero un huevo que cuesta me he pasado un montón de peleas y bueno llevo como como 15 victorias seguidas algo así sin morir en el PvP gracias a este personaje porque aguanta que flipas tiene una defensa impresionante es que aguanta una barbaridad vamos a buscar a la Dian luchadora que esa es buena también y esa sí que le conviene subir el especial aquí está esta es la que manda y si le puedo subir el especial pues mejor que mejor de hecho mirad tengo dos pues se las voy a dar las dos porque esta Dian no es que la use mucho ahora mismo pero es muy buen personaje y te puede salvar según la situación así que si os dan para subir el especial yo con vosotros se lo subía porque es bastante buen personaje de hecho esta Dian es la que yo usaba antes si recordáis así que mola vale pues nada más diría yo aquí ya estos serían los de haber jugado exacto batalla de jefe y el fuerte sorgresca estas cosillas sueltas que ahora las haré y nada más podemos dejar aquí chicos y mañana pues seguiremos dándole caña como siempre vale así que venga chicos se despide de este capítulo no recuerdo que sea de los siete pecados capitales y como siempre os ha gustado por el compartir y suscribiros en el siguiente capítulo pues continúa dándole caña hasta el próximo adiós chicos gracias